Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, recuerda que somos QuitoLED En esta oportunidad te vamos a mostrar cómo puedes exportar los archivos que están grabados en tu DBR Pero antes de comenzar este nuevo video, recuerda que debes suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones, así estarás al día con todos nuestros nuevos contenidos Y si ya estás suscrito, regálanos un like Bien amigos, como les comentaba hace un momento, hoy les voy a mostrar cómo podemos exportar los archivos de grabación Que tenemos en nuestro DBR Hilux a un dispositivo USB o memoria flash Para ello vamos a colocar nuestro dispositivo, recuerda que el DBR tiene dos puertos USB En uno va lo que es el conector del mouse y en el otro vamos a colocar nuestra memoria Ahí ya la tenemos instalada y nos vamos a ir acá a nuestra pantalla Vamos a seleccionar con el clip, vamos a hacer un clip derecho Y nos va a salir lo que es la opción, le vamos a dar al que nos dice menú principal Colocamos nuestro patrón de desbloqueo Sí, ahí está Y nos va a salir unas opciones, ok Nos vamos a ir a donde dice exportar Va a salir esta pantalla, sí, ahí como lo pueden ver Y nos vamos a ir a la opción que dice buscar Le damos clic Y aquí nos aparece el toque, es el resultado de la búsqueda Todos nuestros archivos de grabación Seleccionamos cuál es el que queremos exportar Si queremos todo, seleccionamos toda la lista Sí, si no, elegimos la cámara que queremos enviar Y le vamos a dar acá a donde nos dice exportar Como les indicaba, puedes elegir de una sola cámara o puedes también exportar todo Y te va a enviar a la memoria todo lo que tengas en el disco duro hasta ese momento Le damos exportar Sí, ahí nos sale otra pantalla Y le vamos a seleccionar acá donde nos dice exportar Acá es lo que es la pantalla de nuestra memoria USB Elegimos la carpeta donde queremos guardar Y le damos exportar Si quieres hacer una nueva carpeta, la puedes crear Y colocas el nombre de tu carpeta En este caso le vamos a poner disco Ahí está Le damos ok Acá seleccionamos nuestra carpeta que acabamos de crear Y le damos exportar Le decimos qué video Ok Le damos ok Y enviamos Una vez grabado, retiras la USB Y la puedes reproducir en cualquier monitor O en cualquier dispositivo con entrada USB Bien, ahí ya está finalizando el proceso de exportación No, no te vayas a molestar ni a estresar Porque esto sí dura un poquito de tiempo Mientras se cargan todos los archivos Una vez que llega al 100% Ya te indica en la pantalla que la exportación ha sido finalizada Le damos ok Y eso es todo amigos Recuerda, son pasos muy sencillos Solamente tienes que seguir el video hasta el final No te olvides de regalarnos un comentario Y de darnos un like Recuerda Somos Quito Let Espera No te olvides de pet Momento Re Germans Lo que viene Me Me Gracias por ver el video.